FESTIVAL INTERNACIONAL ALFONSO ORTIZ Este nuevo espacio, educativo formal y oficial, se dará de manera alterna al festival, aseguró el director general del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Huelfo, quien también afirmó que uno de los principales objetivos del taller es capacitar y profesionalizar a jóvenes cantantes en el ámbito operístico de todo México. El taller, que cerrará su convocatoria el 22 de diciembre, recibirá a 10 jóvenes mexicanos formándose en el género operístico, que serán parte del concierto de gala que se llevará a cabo en el Palacio Municipal de Álamos acompañados por la Orquesta Sinfónica de Sonora. Teatro Susana Zabaleta Es por eso que Huelfo asegura que, para esta ocasión hemos duplicado la barra operística, con este tipo de esfuerzos. Estamos abriendo el festival, para impulsar al talento sonorense, además de reconocer que el objetivo principal del evento es la promoción de la figura de Alfonso Ortiz Tirado y la difusión de la música mexicana. Dentro de los artistas homenajeados se encuentra la soprano mexicana con raíces georgianas, María Cacharaba, la pianista, directora y, choch, vocal mexicana Teresa Rodríguez García y la mechosoprano Paola Gutiérrez. También se rendirá homene al artista visual sonorense, Morakis, por medio de la Ruta del Arte. Huelfo señaló que este año el festival costará 22 millones de pesos con una inversión estatal de 15 millones de pesos y 7 millones de pesos por parte de patrocinadores y participación federal, y comentó que el presupuesto que se le ha dado a la cultura en el estado de Sonora no es suficiente, por lo que espera que retorne el subsidio de apoyo a las entidades estatales de cultura. Además, se contará con la participación de artistas como Ricardo Montaner, Fernando Delgadillo, Salia Durcal y Moderato entre otros. Punto. Cine Filming Latino no se cierra pero está en evaluación, María Novaro Cultura Sergio Meyer busca reforzar la vida cultural de México. Cine Filming Latino no se cierra pero está en evaluación, María Novaro Cultura, Salia Durcal y Moderato.